En este tiempo de incertidumbre, debo mantener la calma, para no darme la oscuridad, mis tiempos y confusión, y su cumplir a tentación destructiva. En este tiempo de incertidumbre, debo mantener la calma, para no darme la oscuridad, mis tiempos y confusión, y su cumplir a tentación destructiva. Destructivas Y su cumplir a tentaciones destructivas. Y su cumplir a tentaciones destructivas. Destructivas 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 Destructivas